La ex candidata a la dirigencia del Partido Acción Nacional en Puebla, ella buscaba la reelección, Genoveva Huerta, compartió en sus redes sociales este comunicado en el que expresa que acudirá a los tribunales electorales para solicitar la nulidad de la elección interna de su partido. Genoveva Huerta asegura que en la elección existieron enormes anomalías que muestran la manipulación que existió y menciona tres ejemplos. Uno, la Comisión Estatal Organizadora no recibió el 30% de los 11 paquetes electorales y todos del interior del Estado donde los resultados le favorecen, lo que representa una irregularidad y pone en duda la certeza de la votación. Dos, la cadena de custodia de la documentación electoral fue quebrantada y por último menciona que en documentos electrónicos se publicaron acuerdos y lineamientos que no fueron aprobados y menos seguidos durante el proceso electoral del Partido Acción Nacional. Lo que resulta verdaderamente irrisorio es que ella se queja de una elección que ella misma y su gente organizaron. Claro, como perdió finalmente, es verdaderamente de risa lo que llega a pasar en el Partido Acción Nacional.